Bueno, me parece muy buena la pregunta, estaba hablando de que se consulte. Si ven el cuadro de resultados de los ingresos anuales... Si ven el cuadro de resultados, en la página 27, donde dice recursos por transferencias y préstamos, en la parte de los ingresos, ahí tenemos 310.000 pesos, que corresponden al 60% de la venta de Gaby López, firmado en 50.000 dólares, a un dólar de 6 pesos en su momento, que son 300.000 pesos aproximadamente. Esa es la venta de Gaby López en su 60%. El otro 40% se realizó el 13 del 7 del 2013, por lo tanto no es parte de este balance que cerró el 30 de junio del 2013. Ahí tiene la aclaración en el cuadro de resultados. Si quieren podemos ver el punto por punto los ingresos, donde están las cuotas sociales, las concesiones del microestáculo, las donaciones, las recaudaciones, los alquileres. Ya lo dijimos, nosotros tenemos un sistema de socios que se implementó hace muy poquito tiempo, que nos permite, si ven en el activo, analizar que la deuda del 30 del 6 eran 460.000 pesos por deuda de los socios. Lo que digo es, si ustedes vieron el balance, pueden ver que este año más que nunca se hizo un sacrificio muy grande, se trabajaron muchas horas para armar un balance, lo más cercano a lo que nosotros necesitamos, no solo a nivel numérico, sino todo lo que tiene que ver con las actividades, con las cosas que se hicieron en cada una de las áreas. La secretaria de Prensa y Marketing hizo un esfuerzo enorme para que ustedes tengan el balance que tienen hoy en sus manos. Lo que digo es, se trabaja mucho a destajo y no tengo ningún problema en que quienes quieran se acerquen, nos juntemos las veces que quieran a ver cada uno de los puntos. Sí, a ver, un socio más acá. Sí, una preguntita. Al día de hoy quisiera saber qué cantidad de socios tenemos y cuántos son los que pagan normalmente, aproximadamente. 3.853, está dividido en el balance, está dividido entre activos, vitalicios, menores, damas... Menores, los que son efectivamente los que pagan, dejando de lado los vitalicios y los golosos para vivir bien. Estamos en el orden, a ver, la deuda en la última gestión, en el último balance, en el periodo de balance, fue 485.000 pesos de deuda, en ese año nada más. El acumulado, con respecto al año anterior, donde había menos controles, es mucho mayor. Por eso son las campañas estas, para tratar de concientizar y bajar la deuda, porque es mucha la mora. Lo que también tenemos que contemplar es la cantidad de socios que se van dando de baja en largo tiempo. O sea que tendríamos aproximadamente 2.000 socios que pagan... Entre 2.000 y 2.500 socios, lo que pasa es que la composición va cambiando permanentemente. Tenemos menores, tenemos activos, hay gente que por ahí se pone al día cuando empiezan los torneos. Pero digamos, nosotros tenemos una base activa de 3.800 socios, que incluso hay que repadronar y demás algunos, que los invitamos a que lo hagan a los que no lo han hecho. Pero hoy aproximadamente estamos en 2.500 socios que abonan su cuota. Gracias, señor. Bueno, señor Luzo, asambleísta, ¿me tiene alguna consideración más? ¿Qué tal? Buenas noches. No pongo en duda el trabajo que hay en el Armado del Balance, pero un poco coincido con lo que dice el señor. Me parece que es para elaborar una correcta interpretación del Estado y incluso ver la calidad de los pasivos que existen en el club y plantear un plan de acción para mejorar o más la calidad de los pasivos deberían pasar un cuanto intermedio. Gracias. ¿Algún socio más? ¿Alguna consideración? Bueno, sí, si no hay nadie más que tenga alguna consideración, tengo que proceder con las mociones que hay. Hubo algunas mociones donde dicen de no tratar el tema y pasar un cuarto intermedio y otras posiciones que sí. La verdad que yo le quisiera decir algo de lo personal. Acá hay algo que es cierto, digamos, estamos cumpliendo con la regla y no es para decir, guau, qué bueno, pero no es poca cosa tener los balances en tiempo y forma, no es poca cosa poder mostrar este pasivo. Cuando el otro día en la reunión de comisión directiva hablábamos, decíamos que esto había que publicarlo. Nosotros no es que tenemos un balance, que estamos dibujando números millonarios como en otros clubes para no hacer nombres que valúan a los jugadores en 30 y pico de millones de pesos para que les cierren el número. Bueno, acá no hay nada para esconder. Es cierto que lo que dice un socio, que acá no es una auditoría, es para aprobar en líneas generales el balance. Obviamente que la idea es que todo el mundo a conciencia vea lo que está haciendo. No es que estamos diciendo que está todo bien y que lo tiene que aprobar. Cada uno tomará la decisión que corresponda. Y también lo que le queremos decir, me gustaría decirle, que piense en el club, esto es todo un esfuerzo que tenemos que hacer. Es un club que lamentablemente no nos sobra mucho hasta cada telegrama que tenemos que mandar. Si se demora es porque no tenemos la plata. Una cosita más. Me gustaría, sobre todo los muchachos que no quieren aprobar el balance y demás, que analicen, que miren, que se comparen con otros clubes, con el club Atlético Huracán, con el club Atlético Colbó, con un montón de clubes de la capital federal que sus pasivos son de 300, 400 millones de pesos. Lo que digo es, me resulta importante que pongan en contexto lo que es el balance y lo que es la deuda de Atlanta. Muchas gracias. Sí, bueno, y siguiendo con esto, un poco también echando por tierra todas las versiones que hace meses hablaban de que nosotros teníamos 15 millones de pesos de deuda. La verdad es que esto no va a estar reflejado y el balance habla de 8 millones 400. ¿Así es? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ya te pasamos el micrófono. Ahora, un segundo. Ahora, sí, el 50% de la deuda es una deuda, no vamos a decir ficticia, pero es una deuda amanecable. O sea, quedaría prácticamente entre 4 a 5 millones de pesos. Está en menos, mucho menos de 5 millones de pesos. El tema no es esto que lo vamos a votar o no encontrar. Simplemente por Atlanta lo queremos interiorizar. Y si, por esas casualidades, se difiere que sea dentro de las 48, 72 o una semana, no más por el tema de la publicación. Eso es otra moción. Sí, está bien. Yo lo que le quería decir también es que todo esto, aunque no sea mucho, es una elevación de dinero que nosotros lo tenemos que hacer, pero la verdad es que estamos descuidando poner una lamparita más o habitar un gimnasio y pagar una semana más de un profesor de selina. ¿No es lo que estamos...? Es la lamparita que me gustaba. ¿Cómo, cómo? Es la lamparita que me gustaba una semana a 48 horas. No te hace nada. Sí, bueno, pero hay... Después hay que comprometerse... Yo no digo que lo vaya a votar en contra. Simplemente tiene una pregunta. A ver si no... Si, lo que te pido es que usemos el micrófono, pues si no no... Sí, lo que digo es... No es que yo te lo vaya a votar en contra de un nuevo balance. Simplemente quiero saberlo. No me puedo hoy interiorizar. A mí no me mandó nadie un telegrama para venir hoy. Y hoy vine descuidando un montón de cosas. Entonces yo lo que te pido también... Un poco de respeto hacia esos asambleístas. Entonces, no te hace mal 48, 72 o una semana. Si vos querés aprobarlo bien. Y si vos sabías que esto iba a pasar... Lo tenías que haber hecho una semana antes. ¿Cuál era el problema? Sí, ahí me pido la palabra nuevamente. Sí, entendamos esto. Cuando nosotros ponemos la fecha... Lo empezamos a perseguir a Diego, al contador y demás... Como para terminar el cerrado del balance. No es que se hace con la segunda intención... De que ustedes lleguen acá y que no conozcan información... Y voten al libro cerrado sin entender nada. Esto es lo que les dije en su momento. Entiendan que es de buena fe. Y la verdad es que no es un almacén... Donde en dos minutos uno puede terminar el cerrado. Me parece que es algo complejo. Hay un montón de cuentas que juegan... Que hay que entenderlas. Y bueno, profesionalmente tiene su tiempo. Ahí el socio... Sí, de mi parte quería saber... ¿A cuánto asciende el presupuesto mensual... Para lo que es el plantel profesional de fútbol? Ahora... Perdón, ahora hablamos un poquito de eso. Pero hay una... Otra sanduista más quiere consultar algo. Un último comentario, como dije... Quizás de otro tema no puede hablar... Pero como contador de esto me gustaría hacer una mención más. Y siempre con la intención de ayudar a Atlanta. Muchachos, cada uno de este club, por suerte, ahora cada vez está más politizado. Tenemos un rico debate político y se intercambia distintas maneras de enfocar las que va al club. Lo cual yo no lo dedico a la política, me parece interesantísimo. Lo que sí me parece que es como pasó en el Estado con el presupuesto nacional. No votar un balance de acá, tal vez desde mi entendimiento profesional, es evitar que un sponsor cuando nos pide un balance y quiera poner un balance en Atlanta y decimos que no tenemos un balance aprobado. Cuando vamos a tener un mango arrumbado no nos van a dar porque no tenemos un balance aprobado. O sea, hagamos todas las críticas, tenemos toda la suerte de ser una generación que tenemos en las páginas de internet, el Twitter, el WhatsApp, todo para publicar las críticas que queramos hacer con el fundamento técnico que queramos. Y hagamos una comisión siguiente del 1 de enero para empezar a ver los balances todos los años. Pero me parece algo que no nos da el balance de queridos Atlanta, muchachos. Yo no sé qué es lo que queramos, pero no nos agarramos los balances. Porque el balance es otra cosa, muchachos. Porque si no, es un diálogo entre nosotros y que luego después seguimos hablando, porque si no, está todo bien, se habló esto un montón. Dejamos un ratito porque si no, esto no se termina y son muchos puntos. Y por respeto a la gente, si no, se va a hacer muy largo. Lo que digo es, por último, a nivel financiero, el Club Atlético de Atlanta tiene todas sus cuentas limpias. Hoy tenemos, nos llaman de los bancos para darnos crédito, nos llaman de los bancos para darnos cuenta. Como les dije antes, empresas de primera liga, como Sportlink, como Forbex, nos dan crédito a sola firma por ser el Club Atlético de Atlanta. No es por ser Diego, ni ser Guillermo, ni ser quien sea. ¿Quiere hablar del presidente? Muchas gracias. ¿Quiere hablar del presidente? ¿Quiere hablar del presidente? ¿Quiere hablar del presidente? ¿Quiere hablar del presidente? Ustedes ya saben. Acá hay un montón de cosas que se hacen bien y también hay errores que se cometen. Lo que estamos planteando en la asamblea de hoy y que por eso tenemos todo el tiempo del mundo para charlar el balance, para que pregunten. Porque digo, no hay cosas para esconder, no hay cosas para mentir. y nosotros, la verdad, lo que sabemos es que con lo que se trabaja Luli, estoy hablando, cuando vos hablaste cuando yo termino, vos hablás cuando yo termino, vos hablás digo, hoy Atlanta tiene cuenta corriente en dos bancos, en el banco provincia y en el banco credicó digo, la verdad, Atlanta no tenía cuenta corriente en ningún lado, porque Atlanta estaba enfadado, y Atlanta no podía tener cuenta corriente pero digo, por eso, digo si, Luli obviamente, porque no ibas a tener cuenta corriente cuando te embareaban y si hace 11 años que no tenía cuenta corriente, vos eras empleado en el club cuando no había cuenta corriente obvio y te das cuenta ahora pero eso es una cosa la verdad, Luli, escuchen esto porque esto es así, cuando nosotros entramos la luz se robaba de la calle el agua se sacaba del pozo las cartas de documentos se tiraban en los tachos de la basura las cédulas no se contestaban las tribunas eran de madera y se caían abajo las cédulas la veíamos de la calle a ver, a ver, a ver a ver, a ver por favor tratemos de manejar la palabra a ver tratemos a ver, a ver hagamos un poquito de silencio porque no se ha sido hagamos tratemos de manejar la palabra los suyos que son asambleístas y tratemos de respetarnos nosotros desde acá de la mesa y ustedes de abajo vamos a hacer un planteo para que podamos entenderlo y que esto termine de la manera de lo mejor posible me parece que el club necesita de la unidad Presidente, me permite por favor Presidente por favor Presidente hay alguien que quiera Presidente me permite si vos si vos en este momento porque corremos el peligro de que esta asamblea sea distorsionada porque creo que hay o puede haber quien tiene la intención de que esta asamblea no se malice haga puntualmente una propuesta existe una propuesta de postergación yo propongo que se apruebe el balance y que pasemos al próximo punto y no no ya lo vemos más gracias y más bueno si la palabra de los asambleistas pasamos a resolver el tema de las mociones que hay es decir si el apruebo o no el balance en un buen momento en este momento o pasamos a un cuarto intermedio o sea que las mociones son dos si pasamos a un cuarto intermedio o si se aprueba así que bueno levanten la mano los que estarían de acuerdo en aprobar el balance por veintiuno por mayoría se aprueba de que se no hay violencia Bueno, ya con el tema de que se ha votado la mayoría pasamos a la votación más precisamente del balance los que están a favor de que se apruebe el cierre de ejercicio con 30 de junio 2013, que levanten la mano 24 votos a favor, ¿quién está en contra? Ningún voto en contra, abstenciones dos abstenciones o sea que se agota, aprueba el balance el cierre de ejercicio 30 de junio 2013 con 24 votos a favor ninguno en contra y dos abstenciones gracias, pasamos al segundo tema el segundo tema es un tema que quedó pendiente en la asamblea anterior y tiene que ver con la reforma del estatuto se abre el debate, si algún socio tiene alguna consideración al respecto sé que hay alguna controversia de la agrupación que está lamentablemente no sos asambleísta ¿tienen algún representante de la agrupación que sea asambleísta que tenga la agrupación por ustedes? para ser prolijo, no es por una cuestión de mala onda adelante, pida el micrófono gracias bueno, yo si me atienden les voy a dar gracias no, no, también, chicas esto pasó un corto intermedio el corto intermedio tiene un plazo de 72 horas esto hace más de un año que se hizo así que tiene que ser nulo el corto intermedio te probó a interrumpar no fue un plazo de 72 horas el corto intermedio se libró que había una comisión de socio que con la inquietud está el socio que en su momento lo motorizó decidió ni idea no, el corto intermedio es un plazo de 72 horas 72 horas son 72 horas no un año no a ver, lo que fue ya en su momento se hizo un corto intermedio yo lo que estoy hablando con alguna gente más precisamente con Pablo hace un rato lo que me decía es que después de un año como que es mucho tiempo que ese corto intermedio se habría caído si, la verdad que nosotros de nuestra parte no queremos generar controversia para que se haga un estatuto que es algo que lo que tiene que regir el club la verdad que tiene que haber un trabajo y un espíritu de unidad como para que sea algo que a nosotros nos rija en el tiempo porque son las bases por lo que el club después se tiene que regir y funcionar el tema del balance para nosotros era algo importante porque es la cara visible del club independientemente de que nosotros estemos acá o haya otra gestión el club tiene que para afuera ser prolijo y era un tema que para nosotros era fundamental el tema del estatuto si genera alguna controversia o si realmente no están dadas las condiciones se pone en consideración y bueno se pasa un poco corto intermedio o se decide armar una comisión especial que realmente trabaje en este tema y en la reforma de los puntos que se consideran necesarias yo creo que el preso está vencido y que esto tiene que ser nulo y proponerlo en una próxima asamblea para que se haga el acuerdo este del estatuto respecto al nuevo estatuto bueno ahora le voy a dar la palabra a los muchachos más especializados respecto al nuevo estatuto nosotros por lo menos como agrupación oficialista la verdad que respeto lo que dice acá el compañero el socio que es importante por ahí para él postergarlo la verdad que nuestra agrupación hoy honestamente tiene cuatro muchachos que están con muchas ganas de ser parte de la comisión directiva de la presidencia del club acá el compañero Ale el vicepresidente y el arquitecto entonces la verdad que el estatuto a nosotros un poco las modificaciones no venían bien para hacer una especie de paso entre nosotros pero realmente consideramos que así como la democracia está llegando cada vez más a nuestro club nos parecía que nosotros mismos somos más que los que por ahí nos cultiva este crecimiento tantos años del club y queremos poder darle un poquito de calza alejarnos y poder estar al uno de nosotros a la cabeza nos resultaba horrible pero un poco es para contarles a ustedes cuál era uno de los motivos por los cuales veníamos con buenos ojos la administración de los otros incluso queríamos agregar también un tema que nos parecía también importante que nos pregunta Alejandro que había dicho que si el gobierno nacional hoy los chicos pueden elegir en la elección diputados o presidentes con 17 años por más que alguno nos diga bueno pero ¿sabes qué pasa? son más fuertes la agrupación de enfrente porque tienen jóvenes la verdad que lo que queremos es bienvenida a la democracia del club es algo que a nosotros como militantes sociales y del club nos gratifica de que de alguna manera después de estos tres años tres años tres mandatos de gestión poder terminar al menos este ciclo con una elección nos parecía más que importante tener un estatuto adecuado y moderno para que podamos estar a la altura de lo que son las circunstancias pero bueno ya le vuelvo a decir lo mismo que antes si no hay unidad como para tratar este tema la verdad que tampoco es digamos hay ciento y pico de artículos lo mismo que le expliqué la otra vez si quisiéramos discutir uno o uno acá sería casi una sesión bastante larga es casi imposible pero bueno se puede abrir un papel diciendo y correlato con lo que usted decía que el cuarto intermedio se había vencido se puede abrir un nuevo espacio de diálogo y desearme realmente una comisión designada con nombre y apellido como para que se trabaje directamente en la reforma del estatuto si están de acuerdo y no hay que declarar nulo de nada porque no hay ningún proyecto que se haya votado ¿ven? y la sensación es que a ver si juntos estamos ante la posibilidad de que en junio tengamos después de muchos años en el club de elecciones la verdad que no quede ni la duda de que una reforma estatuto tiene que ser cuidada estudiada que tiene que tener consenso que tendría que tener todo el mundo ahí sí con mucho tiempo de anticipación el texto vigente el texto propuesto en negrita cuáles son las cosas que se quiere cambiar y que ese día podamos venir durante horas a discutir artículo por artículo a ver quién está de acuerdo con cada cosa la verdad el estatuto es como la constitución para un club y hoy nadie va a decir que a sobrecerrado se apruebe un estatuto para que alguien pueda tener aunque sea la sospecha de que no haya transparencia cosa que nosotros siempre nos vamos a manejar igual ante la duda preferimos decir que esto se haga si tiene todas las agrupaciones y a todo el mundo con consenso gracias Alejandro bueno si si ¿tenemos el micrófono? dejáselo a él porque enseguida es el lugar me parece porque soy mucho de la tarde que era mira yo estoy en una duda grande ahí el doctor dice que no hay ningún proyecto y ustedes ponen en los puntos consideración del proyecto que reforma el estatuto social primero yo no sé de qué reforma quieren hacer el estatuto social desconozco ¿cómo puedo considerar de aprobar algo que desconozco? repita a ver si todo si me manda un proyecto y me dicen vamos a reformar y vamos a poner que los chicos de 10 años voten entonces yo puedo opinar pero si no tengo cuál es la reforma que quieren hacer es imposible volverlo ok repito lo que dije no se sometió a votación ningún proyecto únicamente se tiró sobre la mesa cierto proyecto que no se no se no se ni ni ni